Bueno, desde nuestro estamento quisimos abordar el tema de la capacitación respecto de la diversidad sexual y de género para que todos los actores de la comunidad universitaria pudieran entender sobre esta temática que ha sido acogida en un nuevo marco normativo, nuevo más o menos, pero nuevo sí para el resto de la comunidad. Si bien no es tan nuevo en el derecho, la comunidad en su totalidad todavía no tiene un contacto tan directo con lo que son estas normas. Entonces decidimos que desde los distintos espacios políticos, distintos estamentos de la universidad puedan abordar esta temática y sea una capacitación transversal. ¿Qué significa transversal? Que desde todos los estamentos se pueda abordar el tema, tanto docente, no docente, estudiantil y de graduado. Se propuso la conformación de una comisión para que desde distintas etapas puedan planificar esta capacitación. Primero, primera etapa, una etapa de sensibilización social, o sea, poner el tema en la agenda de la universidad. Segunda etapa, programar seminarios, debates, charlas, de manera tal de que ya cuando el tema esté instalado pueda ser una capacitación obligatoria, tanto para funcionarios, docentes, alumnos, estudiantes y graduados. Es por eso que nosotros consideramos que la universidad, como es la que tiene la responsabilidad moral de formar el intelecto de una sociedad, tiene esta obligación también de abordar estos temas que son tan sensibles socialmente.